Trata de llevarle el balón adentro a Greg Smith para envolverlo a la ofensiva. Esa es su primera gestión, su primera alternativa, vasallo de tres. ¡Uy! Y ese señor, Carlitos. Ahí está Carlitos, Carlitos peligroso del área de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Desde la tierra de los tres puntos, a fuego. El juego no se ha acabado. Estamos analizando lo que ha pasado hasta el momento. Vayamón es un equipo que ha venido de atrás. Es un equipo capaz de hacer unos avances ofensivos y acercarse en el marcador. Dominan de 15 los Leones aquí en este séptimo y decisivo encuentro de la semifinal. Cerca del aro. Daniels. Daniels otra vez. Ahora, ahora se une. Con el balón está Víctor Liss. Conecta Daniels, que es peligroso esta noche. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Desde la tierra de los tres puntos, a fuego. Para los vaqueros de Bayamón en la segunda falta de Ismael. 28 puntos y 27 rebotes. 27 rebotes. ¡Wow! Viene Ponce a la ofensiva. Dominan de 20. Carlitos. Carlitos es un peligro de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego! Aquí está Víctor Liss. Wittian en la tierra de los tres puntos. Carlitos Rivera le quedan cinco. Se fue Carlitos a buscar el aro. Y lo encontró. Fallando también Greg Smith y simplemente no ha estado en su noche. Greg Smith. Carlitos Rivera se quedó solo. ¡Se quedó solo! Desde la tierra de los tres puntos, a fuego en todo Bayamón. Alguien que logra detener esta noche. La gestión del Boxing Out y Mojica recupera el rebote, pero al igual que muchas posesiones anteriores, no aprovechan. Daniels se fue, la puso, la dejó, depositando el carajo allí. ¡Gracias! ¡Gracias!